¿Con qué programa renderizas y editas tus videos? Camtasia Camtasia 7 Y grabo con frazz Y cuando me lo pregunten van a ser ignorados y lo quedo spameado y trollaneado Trollaneado O directamente ignorado, no les voy a decir nada ¿O trolleado? Si me creo una cuenta nueva que es solamente jugador No soy T jugador y los trolleo Ni siquiera se crea una cuenta Y la que tienes como la hiciste No la hice yo Lo Ahí está, ya tenemos toda la bomba Ya la tenemos Toma A ver, bueno, te espero, yo revés en un momento Bueno Bueno Malou se fue Tuvo problemas Comió muchos tacos Y bueno, ya no entiendo Al comer muchos tacos uno tiene que... ¿Cómo lo digo? De una forma... Tiene que ir a... Ah... Ah... ¿Cómo puedo decirlo? No sé Evacuar No sé qué otras palabras decir Ah... Bueno, voy a llevar este A ver... Tenemos todas las liter... F3 F3 Bueno, creo que la bomba APM es para sobrecargar algo y poder ir a donde está Ryan Sí, algo así es Mierda Ahí está Esto es lo que yo les decía No soy ingeniero Pero si interpreto correctamente esos planos Podría analizar este flujo de magma por medio de la válvula de desvíos Evaporará toda esa agua en un santiamén y podrá llegar al núcleo Pero se muero que Ryan se dará cuenta Se convendría establecer un perímetro por si acero Sí, acá establecí un perímetro, puse torretas, puse mina Por eso yo decía que había que deshackearlo Ah, ya Bueno, yo estoy en esa parte que decía que había que deshackear la torreta Que vienen un montón y no van a parar de venir hasta que ponga esto ¡Hasta al lado mío, puta zorra! Déjeme decirle que ya casi te lo acabas Si, faltan bastante todo Y es una parte que no voy a spoilear lo que pasa, tú Faltan, tú Mierda Oh, lol ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Una campana de acá Ah, por acá, por el ascensor, aquí Qué pendejo Ah, ya tenemos todas las Little Sisters del nivel Un capítulo Un capítulo Ah, aquí otro Querido Ramiro Mierda ¿Por qué pausaste el Havencast? Eh, por el último video que subí Eh, por el último video que subí Eh, por el último video que subí Entiendo ¿Vos viste el último video de la Vencan, no? No, no, eso sí, no lo vi Bueno, cuando lo veas te vas a dar cuenta por un poco No Ah, y acá hay que poner la bomba, pena, acá Mira, yo, todo lo que estoy viendo aquí En tu canal Mierda 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 Mira, abulí toda la mierda ¿Qué? Nooo Corre, corre Mira, mi puta Ah, ya sobrecargué el núcleo ahora pudo entrar a los aposentos de Ryank Mierda 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 Yo, opino, que sigas con el let's play de plantas contra zombies que está muy chido si la tenés con el planta versus zombies planta contra zombies a esa mierda ¡ah! deciden de joderme ¡no! nunca ¡muy! ¡mierda! ¡pégame! está, viste, te dañaste vos mismo por pegarme, que soy hijo de chugnos me están cagando no tengo botiquino ¡ah! no tengo botiquines tengo botiquines, pero tengo poco ¡toma, escopetazo! tus mini testículos, ¿dónde están? ¡toma! ¡toma! tus mini testículos, ¿dónde están? ¡ah! ya me pegaste esa canción ¡ay, bueno! ya terminamos el capítulo, te acabamos de llegar despedido bueno, mucha gente ya saben que mi nombre es malo house malo es el nombre y bueno, ahí, salud desde México saludos a todos los que me comentan en mi canal a todos los negros, los asiáticos todos los negros asiáticos blancos, cafeses morados barnis barnis, hijo de puta ya está la barni y el abuelo de barni que es mojichi pero no vamos a detallar sobre eso es loco bueno gente, me despido, bye chao, chao esperen que igual pues y y